Un nuevo caso de suicidio se registró en Valledupar. El lamentable hecho ocurrió la madrugada de este viernes al interior de una vivienda en el barrio primero de mayo de la capital del Cesar. La víctima es un joven de 21 años. Se llamaba Luis Miguel Magarrejo Ochoa, lo cual era un muchacho trabajador, carismático, colaborador, pero a raíz de eso no tengo idea de que lo llevó a tomar esa decisión. Y posteriormente se presentó en la madrugada, el hecho cuando mi mamá se levantó en la madrugada y posteriormente lo vio colgado en la sala. Y yo me levanté y lo traté de salvar, pero ya era muy tarde. El hermano de la víctima además contó que Luis José últimamente había manifestado tener pesadillas, las cuales serían las causas que lo llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida. Sinceramente yo lo veía normal. Según él, él, días atrás me comentó que todavía tenía una pesadilla fuerte, ya alucinaba ya, pero lastimosamente no tuve diálogo así con él. Él, desafortunadamente, por el tiempo de mi trabajo y eso. No hubo un diálogo así con él. Sí, cuando llegaba del trabajo sí le preguntaba qué tenía, qué se sentía, pero lastimosamente ya era muy tarde. ¿En qué trabajaba él? Él le llevaba una señora en un estanco. Entraba viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos hermanos? Somos cuatro hermanos. ¿Cuándo él era? Él era el tercero. No, mi mamá se siente triste por la pérdida. Más que todo, fue que ella lo vio ahí sin vida ya. Se siente más triste por la pérdida de su hijo y mi hermano. Es de anotar que con el reciente hecho en Bayadupar se han registrado 18 casos de suicidios. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.